La serie de Fito fue furor ¿Cómo te llamas? Fito Fito qué? Pais Mira lo que es el cine Fue fuertísimo por muchos motivos Era que tenían que tener el mood No queríamos gente parecida Escuchá bien, escuchá Creo que se equivocó, creo, creo, creo También se viene la del expresidente Ahora se vuelve izquierdo Tócate vos, Petita, izquierda Se viene una ficción, chicos Que me parece que va a ser impresionante A ver En este caso sí, Esbaraglia puede decir con seguridad Síganme porque no los voy a defraudar ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado Ayer se difundían estas que son las primeras imágenes De la serie Me Al principio sabíamos que por rumores Podría llamarse Síganme que no los voy a defraudar Marcelo estoy temblando porque no Me da por ser que la quiero ver ya Y ahora llega Morena Morena Una historia real Perdón al televidente si le está chorreando grasa por mil disculpas A ver, poneme la placa A More Real le ofrecieron hacer una serie sobre su vida donde contará secretos Mirá que yo soy bizarra pero hay algo que no termino de entender acá Pésima noticia para Jorge Real ¿Cómo será la serie sobre la vida de More donde ella contará secretos que todavía guarda? ¿Tenemos la escena? Sí La vemos No sé quién es usted No sé qué es lo que quiere Pero si está buscando dinero Le advierto que no tengo mucho Pero lo que sí tengo Es una serie de diferentes habilidades Que he adquirido durante una muy larga carrera Pero es hora que te mientan Olvídame, busco otro amor No, pero bájenlo chicos Ese no es el tape Al parecer se vendría la serie De Morena Real chicos No ¿Sí? 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 Es increíble Gastón Sí Que por esta chica se haga una serie, una miniserie Bueno, porque vende O sea Es un circo todo lo que pasa alrededor Rijo, mirá Yo no cuento todo lo que sea No muestro todos los mensajes Porque todavía no estoy en el punto máximo de mi indignación ¡Aguantá! ¿Quién tengo amistad? ¿Wachin Yane? Tiene algunos que supuestamente le arruinarían la carrera Además de la vida a su padre ¿Dónde habrá aprendido a extorsionar, no? ¿Dónde habrá aprendido a extorsionar, no? Él se desvíe por su nieto A su nieto no le va a faltar absolutamente nada Que ella está enojada con su padre Porque su padre le dejó de garpar el departamento Yo no creo Está enojada con su papá Y que no mide las consecuencias de lo que dice A tal punto también, chicos, dijo Por mí que se infarte otra vez Horrible, esa es la palabra Habla para todo el país Me da mucha pena la vida que finalmente ella cuenta que tuvo Ella dice, yo tuve una vida de mierda No estoy tan sorpresa como todos ustedes Hay que ponerse un poco en los zapatos de Moreno ¿Quién garpa esto? Un real que no habla del tema Y que por eso vamos a buscar sus propios dichos en sus escritos No me interrumpas que estoy trabajando con una pedia de J.E. Dura El capítulo se llama Ella nunca las quiso Y bueno, el título dice todo, ¿no? ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! La barbaridad que dijo mi exmujer al afirmar Que los hijos adoptivos tienen una tendencia a robar Lo cierto es que Silvia les empezó a pegar A la pepeta Pegarle con una cuchara de madera en la cabeza El cucharazo en la cabeza Silvia se lo pegó a Morena En la casa del canto Terrible, fuerte, muy fuerte Si te seguís portando así ¿Serás castigada? ¡No! Te voy a devolver a la villa De donde te saqué Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas Para pedir información sobre acciones De mucho potencial de crecimiento Y de muy bajo riesgo ¿Lo recuerdas? Grandioso Bueno, la razón de mi llamada, John Es que algo me llamó la atención, John Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses A ver, que Jorge Real Le hizo a muchas personas lo que hoy le está haciendo la hija Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque el karma Real se la pasó apretando gente Eso de Payares fue público Eso fue público No, pero se la pasó apretando gente públicamente Si no pasaba tal cosa Que iba a hablar Eso, a ver, lo hizo toda la vida O sea, More Real es La hija de Jorge Real Más auténtica no puede ser Yo nada, mi amor Y la cosa no termina acá Jorge Real tiene una deuda en un hotel de Córdoba Que dejó More Real Que dejó More Real de 800 mil pesos Escuchen, escuchen, escuchen bien El tiempo que conviví con quien fuera mi pareja Y su familia fue muy duro Buscó tu cariño Todo estaba contaminado Hice todo lo que pude Desgarrándome el camino Por intentar ayudar Hay que educar para el amor, hijo de p*** Voy hacia mi cama Ya estoy acostado Y estoy tan cerca de algo que te gusta Buscó tu cariño Y bueno, Donny Las biopics están de moda Y More tiene todo lo que hace falta para triunfar Sufrimiento, drama, tragedia Casi lo mismo que el amor Después del amor Salvo la parte de la música, claro Pero, ¿qué son unas cancioncitas noventeras Al lado de todos estos ingredientes? Madre biológica, bandónica Madre adoptiva, violenta Y padre que se niega a pagar el depto Las deudas de hotel Y el centro de estética de la hija Lo de Fito será muy emotivo Pero si hay algo más crudo que una historia real Es una historia real Mientras tanto ¡A cruzarlo! Bueno, hay unos 200, 250 famosos Que quieren participar gratis de la serie Que se la tienen jurada real hace años Y dicen, yo participo El enco no va a faltar Pero bueno, mira Esa música incluso no está mal para arrancar la gala Muy interesante Te la veo, ¿eh? Yo soy muy fan de More Real Lo tengo que decir No es de ahora De la primera época Me encanta ¿Cuál sería la primera época? Desde que nació ¿De qué significa? ¿Qué significa? Desde que nació Yo creo que Jorge Real Desde que nació Sí, desde que nació Jorge Real se está replanteando ¿Por qué no le pagó el alquiler? Con un alquiler lo solucionaba ¿Pero qué significa ser fan? O sea, ¿en qué cambia? Me gusta como habla Me gusta lo que dice Nunca sé lo que va a decir Es impredecible Me gusta como las uñas Y ahora más claro que vos, Chirur Sí Habla más claro que yo Me encanta, me encanta Soy fan Me encantaría ser su amiga Ser parte de su entorno Que me llame La estoy inflada Todo me gusta Sí, lo único que no estaría bueno Es que la sigan Porque viste que hay como un exceso De More Real En todo En la tele En las redes Me gustaría como que se tome un tiempito Así esto dure Porque si no ya como que aburre Dijo que no iba a dar mano ¿Vos decís? Sí No, para mí no me aburro Todavía no llegó el momento de aburrimiento Con que dé un móvil Por día estamos bien Pero ya cuando está en todos los programas O sea como que tiene que tener un exceso Ahora Se guarde un poquitito Real va a ser absolutamente el villano de la serie Ese porque digo En una serie ¿Y quién más? Héroe villano No sé Y Dauro Claro ¿Será Real el villano? O tendrá quizás algún momento Donde quizás Puedes ocupar el lugar de héroe también Dentro de la vida de More Me parece Pero perdón ¿Real es villano en la vida de More como padre? Yo creo que no Para mí no ¿Para vos sos un villano como padre, Edith? No ¿Te pedís una pregunta? Estoy pensando Pero metele que estele ¿Arranca o no arranca? Villano, no, no Villano no Como padre Como padre No, no Como padre Todos cometemos errores Evidentemente Porque si More Real va a contar su historia Real es su padre Esa es la historia que tiene que contar Entonces Real no puede ser villano en esa historia Depende como lo cuente ella, mi amor Igual también Pero le pregunto Si consideramos que es Real como padre No como conductor No como extorsionador Lo que creemos Claro, más podríamos saber quién es el héroe No, de los datos que tenemos ¿Vos considerás que tenés datos para creer que Real ha sido un villano su hija? Ella en ningún momento habla mal del padre Lo único que dice es Quiero que me pague el alquiler No me está pagando Esto es lo paradójico Porque Real le está siendo castigado por la hija Precisamente por ser padre Lo que no tiene antecedentes Es el silencio de Real Porque Real Conduciendo un programa durante tantos años Incluso después por redes No tardaba más de 48 horas en devolverte algo Solita Silveira contó algo Que no sé qué mínima crítica hizo en el bailando No sé qué, a quién Amigo de Real Y a las 24 dijo que había que matarla con un rifle sanitario Sí No le cayó bien a Solita Hasta hace dos meses Real era Te ajusticiaba Pero vino después de la muerte Ha quedado paralizado Ha quedado como enojado Por lo menos hasta acá Y pero que te lo ha dado a tu hija debe ser fuerte Estuvo 10 minutos muerto No lo puedo decir Claramente es su talón de aquí No sé si corresponde al tema salud Este silencio absoluto de Real O a Viste que está desactivado porque es tu propia hija Es difícil salir a confrontar Digamos Ante otra persona por ahí podés poner un bozal legal También Claro Que funcionan los bozales legales Ahora Vos decís Ponérselo a tu propia hija Es una marca que te queda ¿Viste? ¿Y no será que es verdad lo que dice More? Que si ella muestra algo Puede hundirlo aún más ¿No será que el silencio viene de esa parte? Que está callado por miedo Yo creo que está callado porque Le pega Real le pega a todo el mundo Menos a sus hijas Es que es lo único que es la excepción El resto Coincido contigo Con ustedes Que es un hombre Poco querido En el ambiente En los medios Por su pasado Pero como padre Yo no he visto jamás Criticar a su hija De manera despectiva A sus hijas Eso no significa Que no sea un padre estricto Seguramente Como ella sugiere Ha visto Escuchado Debe conocer Otras cosas Que todavía calla ¿Su rol de padre? ¿O su rol de conducta? ¿Qué Horacio? No digo que no se puede hablar Del rol de padre Porque nosotros no sabemos Cómo es la intimidad De la familia Pero estamos analizando Lo que podría ser la serie Lo de lo que se sabe públicamente Es que La madre adoptiva Un poco que entre comillas Renunció a la tenencia Y él Como que crió a las dos nenas Esto es lo que se sabe Pero quizá para mí Es el típico padre Que tapó con plata Los problemas de sus hijas Y no estuvo Estuvo ahí Poniendo plata Dinero ¿Cuál es tu elemento Para decir eso? Nada Hablar al pedo Como siempre ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo hablar al pedo? Yo no se me ocurre No te tires No te tires No te tires No, no, no Yo no tengo ningún elemento Para decir Pagani Que es un periodista Que habla con fuentes Te pregunta ¿Con qué argumentos Hace eso? Nada Yo hablo al pedo Como siempre Solita Solita Se define sola Al pedista Me da la sensación Que Rial Ha tapado Su rol de padre Con dinero Te da la sensación Porque se te dio la gana No porque hay ningún elemento Ella dijo Y repite la pavada Y que No, no Claro Mirá que no hay como ayudar Ella dijo En el énfasis Si convence En su internación Luis Ventura Fue quien la ayudó Que él se fue de viaje Y que no estuvo Que su padrino Que es ex No me acuerdo el nombre El ex de Archimó Marín Marín Él también estuvo Y no estuvo su papá Yo creo que de eso Porque creo que se fue a Venecia No me atorraba Disney Igual Disney Antes que empiece todo este Lo cuento porque digo Por ahí No sé Antes que empiece todo este Raíz mediático de Morena Incluso cuando Morena Viajó a Colombia Como en En tren de Voy a ver a mi papá Alguien Un conocido en común Que tenemos con Rial Con Rial Me dijo Morena es la principal causante De los problemas Emocionales y nerviosos De Rial Mirá Claro Sí De qué forma No lo sé Pero Es libra Es libra Mirá Te vino Y ahora que uno la ve Ahora La piba puede tener Estar haciendo un descargo Como siempre decimos De una vida Pobre que le tocó Desde que nació Desastrosa Sí También A ver Antes de que pasara Lo de Colombia Por lo menos se conoció La información De que ella estaba Con un problema legal Importante en Córdoba Aparentemente Con elevación a juicio Por un hurto Bueno Hay una acutación De hurto Hay situaciones Que como padre También te de Un poder nervioso Gracias